Que al fin eres feliz, lo sabe el pueblo entero ¡Órale siete! Que al fin eres feliz, lo has dicho por ahí Lo sabe el pueblo entero Que lo que yo te di, fue poco para ti Y que ni fui el primero Sé cuál es tu intención, no tienes corazón Sé lo que estás pensando No tienes compasión después de tanto amor Me quieres ver llorando No me verás llorar La pena de tu amor Ya se me está pasando No me verás tu mano bañar en algo Lo cruel de tus engaños Es cierto que te amé Pero jamás pensé Pagarlo con mi llanto Si un día te adoré Por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto ¡Órale siete! No me verás llorar La pena de tu amor Ya se me está pasando No me verás tomar No me verás tomar No bañar en algo Lo cruel de tus engaños Es cierto que te amé Pero jamás pensé Pagarlo con mi llanto Si un día te adoré Por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto No me verás tanto No me verás tanto No me verás tanto Gracias.